Estudios técnicos de evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMED, revelan que de 2016 a 2020 se han construido 2.210 hectáreas de localidades urbanas en el área metropolitana de Guadalajara, y de estas el 52% están fuera del perímetro que tiene consolidados todos los servicios. El 15% de la población se fue a zonas sin servicios, mientras que en espacios con todos los servicios públicos básicos hubo una disminución poblacional del 34%. El crecimiento se registra mayormente hacia los corredores de López Mateos, Adolf Horn y Tezistán, en Tlajumulco y Zapopan, respectivamente. El estudio revela que también entre 2018 y 2022 hubo una expansión del 13% de la superficie de asentamientos informales.